Al buen entendedor, como se lo digo cada noche, en pocas palabras. Y el tema del presupuesto 2020, bueno, podemos revisarlo desde diferentes aristas. Comencemos por lo que resulta más evidente. ¿Crece el presupuesto nacional? Sí. Tenemos más dinero que el año que está corriendo. Sin embargo, la cobija, como dice esa muy manida metáfora, no alcanza para todos. Recordemos los principios elementales que ha establecido, aún antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y le recuerdo una frase que suele repetir, por el bien de México, primero los pobres. Sin embargo, y esto no es crítica gratuita, no todos los pobres, porque déjeme decirle, beneficiados, beneficiados, los estados del sureste. Y le tengo la explicación al tema, porque Jalisco, mire, pues no va a resultar tan bendecido por el manto presupuestal. Hay una serie de proyectos que se promovieron durante las últimas semanas, en julio y junio sobre todo. Proyectos que le interesan particularmente a la zona conurbada, aunque hay otros evidentemente en el territorio estatal que siguen en pendiente. Le menciono dos, por no dejarlo fuera, la presa El Zapotillo y también el saneamiento del río Santiago. Además está el tema del transporte público, la movilidad. A estas alturas ya debemos suplicar que concluyan con las obras de la línea 3, que hoy ya debiera estar funcionando y moviendo más de 200 mil personas al día. Sin embargo, son obras inconclusas, heredadas por la administración que encabezó el inefable Enrique Peña Nieto. Pero no, no habrá recursos para Jalisco, al menos no están considerados. Los diputados federales tienen hasta noviembre para discutir y aprobar cambios, que seguramente no serán muchos, dado que hay una mayoría que domina en la Cámara Baja y que además le es fiel al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que como Jalisco están otros estados. Sin embargo, más allá de la discusión y de que vayan los diputados locales, los alcaldes, los gobernadores a hacer lobbying o a rogar por un poco más de presupuesto, tendremos que seguir esperando para que muchas cosas cambien. Así está la situación. No da para más el recurso económico.